¿Qué es el viejito Kant? La crisis, la disputa entre las facultades. ¿Alguno cree que facultad del alma? No, era la facultad de la universidad. Él habla de la facultad de Derecho, de Economía, de Medicina y de Filosofía. Y le cita y pone a la facultad de Filosofía como centro de la universidad. Eso fue en Berlín, después llevado a cabo por el grupo de Schelling y Hegel y pasó a ser, hasta hoy en Alemania, el proyecto. Entonces, la Universidad de Berlín hizo una reforma, que es la reforma de la Ilustración, donde el investigador era profesor. Porque antes los grandes filósofos y los grandes investigadores, ninguno era profesor. Ni Descartes, ni Malebranche, ni Leibniz, ninguno fue profesor. El primer profesor fue Kant. Y fue Humboldt, que vino por América de un hermano y que reconstruyó. La visión de la universidad europea es Humboldt, la Universidad de Berlín, 1800. Eso después se imita en París, se imita en Cambridge, Oxford y llega a Harvard y es la universidad ilustrada, moderna. Pero algunos creen que la universidad es europea. En Nalanda, sobre el río Indo, en el siglo IX, había casi 30.000 estudiantes de budismo. Nunca llegó la filosofía occidental a tener tantos alumnos. Y en la época de la guerra entre los tres estados de China, que surgió el gran pensamiento chino, eran miles los filósofos, del cual reconocemos cientos de ellos, en una continuidad de 3.000 años que no tuvo ninguna cultura ni la griega. Pues sí, pensar que la universidad es europea es eurocentrismo. Que la filosofía actual viene de la reforma de Berlín, sí, y como eurocéntrica hay que superarla. Y por eso entonces hay que refundar la universidad. De ahí que la función de la filosofía en la universidad futura, no Humboldtiana, sino de los pueblos, yo creo que debe volver a tener en la filosofía su fundamento. Pero el fundamento de ese fundamento debe estar en las tradiciones de los pueblos. La filosofía no es por esencia académica, sino como Sócrates, pero también como Confucio, y también como el taoísmo, y también como el budismo, y como también el pensamiento de Dije, de Sankara y otros, es un pensamiento que parte de la sabiduría popular. Por lo tanto, ser académico no ser es lo secundario. El problema es expresar realmente el pensamiento de un pueblo. Y entonces la filosofía debe situarse en la universidad para decirle, somos la conciencia de nuestro pueblo, tenemos que pensar aquí, con todo el tecnicismo de la filosofía, aquello que ese pueblo necesita. Entonces, por eso que soy hasta tan escrupuloso. Porque mi maestro de ética, cuando uno citaba, tenía que citar la edición, el lugar de la edición, el año, la página. No podía decir, Marx dice tal cosa en una edición de segunda. No, no. Marx dice tal cosa, y hay que citarlo, en la edición clásica en alemán, con página y línea, y luego la traducción castellana con página. Entonces es fácil de descubrirlo. Entonces hay que ser muy escrupuloso, hay que conocer todos los clásicos, pero para pensar la realidad, no para quedarse en los clásicos. Entonces, mi cuestión es muy fácil. La filosofía creo que es más central que nunca y está a la base de la universidad. El problema es que no lo está, pero tiene que estar en la base de la universidad, no definiéndose como académica, sino como expresión de la realidad. Y para que esa universidad pueda descubrir sus fundamentos con respecto a su responsabilidad social. Por ejemplo, se propuso en la UNAM, ahora, y se aprobó, vamos a ver si se lleva a cabo, de que se va a dar un curso de ética en todas las carreras. Claro, pero no es asunto de hablar de la ética, los valores y una ética general, como hablan algunos colegas. Es asunto de decir lo siguiente, ustedes, químicos, físicos, matemáticos, están formados en la universidad pública y gratuita para servir al pueblo. ¿Qué curso en la facultad de matemáticas les explica cómo usted, como matemático, va a ser responsable del pueblo? Ningún curso. Ah, es el curso de ética. El curso de ética va a decir, usted es matemático, muy bien, ahora vamos a ver cómo usted tiene que ser responsable ante el pueblo con su matemática. Y eso entonces hace que haya que dar un curso en la matemática, en medicina, en la física, en la química, en todas las carreras. Pero no de ética, sino de ética del matemático, que es un científico al servicio de un pueblo. Filosofía, en serio, no es académica, debe poner en crisis la academia. Y hay que perderle respeto al academicismo. Entonces el profesor tiene que decirle a los alumnos, vamos a pensar la realidad, y si está fuera del currículum de filosofía, pues peor para el currículum. Vamos a pensarla desde donde podamos. Gracias. Gracias.